Música Egunon, buenos días. Bueno, vamos a comenzar ya con lo que son las sesiones previstas y estructuradas en el programa que ya conocen. En esta primera jornada de los dos días que va a tener de duración este curso, nos vamos a dedicar a conocer en profundidad la situación actual y los retos del sistema sanitario, tanto en el ámbito europeo como español y de la comunidad autónoma de Euskadi. Y para ello vamos a contar con destacados ponentes, como ya anticipaba. El primero de ellos, que está en la mesa acompañándome, es Juan Manuel Freire, un hombre que conoce muy bien el sistema sanitario vasco, ya que tuvo la responsabilidad de gestionar las transferencias de sanidad en los años 80. Un breve currículum a modo de presentación. Actualmente es jefe del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, en el Instituto de Salud Carlos III. Preside la Comisión de Expertos sobre el Buen Gobierno de los Sistemas de Salud del Consejo de Europa. Después de su licenciatura en Medicina, se especializó en neumología en el Hospital Universitario 12 de Octubre y posteriormente ha estudiado temas relacionados con la salud pública y la administración sanitaria en las universidades de Londres y de Harvard, con becas British Council y Fulbright. Desde 1981 ha ostentado diferentes cargos de responsabilidad. Ha sido director general de atención primaria en la Junta de Andalucía entre el 82 y el 84, consejero de Sanidad en el Gobierno Vasco, que como decía gestionó las transferencias de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social entre el 87 y el 91, y director de la Escuela Nacional de Sanidad entre el 91 y el 94. Ha estado también activamente involucrado en política sanitaria, tanto en España como en la Unión Europea, en el Alto Comité de Salud Pública, y también en el ámbito internacional con la OMS y otros organismos internacionales. En la Escuela Nacional de Sanidad dirige actualmente el Máster de Salud Pública Internacional y es profesor de Política Sanitaria y de Sistemas de Salud y Salud Pública. Estas materias las imparte también en distintos cursos de posgrado en varias universidades. Sus publicaciones han estado fundamentalmente centradas en el sistema sanitario español y en el análisis comparado de políticas y sistemas de salud. Y entre sus temas de interés está la protección social de la salud, la atención primaria, la salud pública, los sistemas sanitarios comparados y la organización y buen gobierno de los sistemas y servicios de salud. En relación con este último tema, ha sido el relator del Comité de Expertos creado por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco para proponer un código de buen gobierno para Osakidecha que ha sido recientemente presentado y que contiene propuestas muy interesantes que a lo largo del día de hoy también podremos ir conociendo. Sin más, le cedo la palabra a Juan Manuel Freire agradeciendo su disposición y su colaboración a participar en este curso. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a Eustad, a la Universidad del País Vasco, por esta invitación. Hace muchos más años de los que me gustaría que hubieran pasado que venía regularmente a este Palacio Miramar a los consejos de gobierno que cerraban el verano. Nos hacíamos ahí una foto fuera. Era una época apasionante en la que se hicieron las transferencias Sanidad al País Vasco y en las que uno tuvo el privilegio de ser responsable de la sanidad de aquí. Cuando me han planteado hablar de estas cosas, de la situación actual del reto de la sanidad en el contexto europeo y español, rápidamente dije que sí, pero luego me asaltó un poco la duda, la complejidad del tema. La complejidad del tema, de cómo enfocarlo, de las muchas posibilidades que había y luego también de un poco a quién le iba a comentar yo estas cosas. Veo aquí gente de Osaquidecha, justo acabo de ver la lista de vosotros, gente de Osaquidecha que podía estar sentada aquí arriba y gente estudiante y no es fácil en un tema como este dar una idea global de por dónde van las cosas. Lo voy a intentar en los 40 minutos o así que creo que tengo, ¿no? Y sobre todo dejando lugar, dejando luego en las transparencias documentación, no todo lo que voy a presentar lo voy a comentar en detalle, y abriendo sobre todo la curiosidad a un campo y a una experiencia que es extraordinariamente compleja y al mismo tiempo extraordinariamente interesante. Para ello he preparado como siete puntos que van un poco de una visión global y mayor a una cosa más concreta. En primer lugar, tratar de señalar de qué va esto. La sanidad va de salud y no siempre somos muy conscientes de ello. Aguas arriba del sistema sanitario, ¿qué hay? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué tiene que ver el sistema sanitario con otras partes de la sociedad, de la política pública? Luego dos cosas sobre la naturaleza de este sector. Adelantaros que es el más complejo a las sociedades modernas. No hay ningún otro que tenga la complejidad de este sector. Comentaré por qué. Luego, bajar un poco, sencillamente una panorámica muy rápida, del contexto en el que se mueven los servicios de salud en Europa, en la situación de crisis económica que tenemos. ¿Qué caracteriza hoy a la sanidad en Europa? ¿Cuántas Europas sanitarias hay? ¿Y en qué se diferencia? ¿Y dónde ubicamos nuestro sistema sanitario? ¿Y qué rasgos diferentes tiene en relación a otros países? ¿Cómo nos comparamos con ellos? Por último, a partir de eso, los grandes temas. ¿Qué se está hablando en la sanidad del mundo? ¿Qué iniciativas andan por ahí? Luego, sistema sanitario español. ¿Qué propuestas últimamente está habiendo para solucionar algunos de los problemas que tiene? Y, curiosamente, algunos de los problemas que no tiene. Sabéis que hay gente extraordinariamente aficionada a reparar cosas que no están estropeadas. Esto también forma parte de la cosa porque el sector sanitario es extraordinariamente complejo porque involucra a muchos actores con intereses extraordinariamente sólidos, extraordinariamente fuertes. Y, además, no siempre transparentes. Empiezo por lo primero, salud y sanidad. El objetivo de los servicios de salud es la sanidad, pero, y esto es importante recordarlo una y otra vez, la salud nuestra, individual, de nuestros países, de nuestros pueblos, no depende fundamentalmente ni mayoritariamente de los servicios de salud. Es fundamentalmente el entorno socioeconómico. Y esto tiene consecuencias importantes que han sido vistas y, para los que todavía están estudiando, les recuerdo el viejo esquema, no tan viejo, pero, sobre todo, tremendamente actual, de la Londres. La salud, la nuestra, la individual y la de las poblaciones, depende básicamente de cuatro grandes bloques de cosas. De nuestra biología, del entorno que nos rodea, fundamentalmente del socioeconómico. Recordad, la pobreza en todas sus formas y manifestaciones es la mayor causa de enfermedad. Misteriosamente, también, las desigualdades sociales. Recientemente, Wilkinson ha publicado un alegato precioso, que estuve dudando si ponerlo o no, como la desigualdad impacta en salud. Está en la red, una presentación maravillosa, ha sido traducido el libro en español. Luego, dentro de este contexto en el que nos movemos, cada uno tiene estilos de vida peculiares, pero sucede, curiosamente, pero no casualmente, que son los más pobres, los que tienen peor nivel de educativo, los que se cuidan peor, los que más fuman, los que son más obesos, los que hacen menos ejercicio, los que comen mal. También hay que tenerlo en cuenta. Y, a pesar de todo eso, de la importancia de todo eso, de lo que hoy nos trae aquí, es la última cosa, los servicios de salud. Y es que los servicios de salud consumen tal cantidad de los recursos, son tan vitalmente importantes, que, con toda la lógica del mundo, atraen atención. Pero, justamente, porque atraen atención, porque son importantes, porque tienen que ver con salud, vale la pena comentar que la salud no depende únicamente de los servicios, al hablar de todo lo que aquí nos traen. En relación con ello, es importante saber que aguas arriba del sistema sanitario está también la sostenibilidad del sistema sanitario. No es posible mantener un sistema sanitario si no hay unas determinadas medidas, un determinado estatus de política pública que cuide, que prevenga, que promocione la salud, que proteja la salud. Por ejemplo, tabaquismo. Una de las medidas más importantes que ha tenido nuestro país recientemente en relación con salud es las medidas de prohibir fumar en lugares públicos. Es no hacerlo, no tomar estas y otras medidas, sería como poner un hospital traumatológico debajo de unas curvas peligrosas. No habría manera de mantener el hospital funcionante. Es más urgente, más importante, aguas arriba, proteger a la población para que no haya necesidad luego de atención. Bien, hecha esta pequeña introducción, pero importante, hablemos de los servicios de salud, de su complejidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de servicios de salud? La salud está relacionada con todo, pero todas las sociedades modernas han desarrollado instituciones, organizaciones, cuyo objetivo fundamental es promover, proteger, cuidar, atender la salud. Y esto tiene una complejidad enorme. En primer lugar, por los recursos que consume. En Estados Unidos, 16% del PIB. 16% del PIB. En la mayor parte de los países de Europa están en un 11 o así por ciento. En nuestro país están en un 9. Por la cantidad de personas que mueve. En algunos países llega al 13%. En España ampliamos aproximadamente un millón de personas. Y también, siendo intensivo en personal, esas personas son profesionales. Posiblemente sea el sector donde se da la mayor concentración de conocimiento de tecnología. Medicina está también en la frontera de la ciencia. Hay unos 5.000 revistas científicas. Cada día se producen cosas nuevas. Miles de laboratorios están queriendo avanzar en biotecnología. Salen medicamentos para atender enfermedades. Uno de los últimos. A un coste de un cuarto de millón de euros. Para atender una enfermedad que tiene muy poca gente. Que tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Entonces, hablo, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales contra cáncer de melanoma avanzado o otro anticuerpo monoclonal para hemoglobinuria para los sística nocturna. Son temas que están ahí. Parte de la complejidad tiene que ver no solo con el juego de intereses, los actores que están en ellos, su poder, su influencia social. El hecho de que la salud es vital, no vivimos para estar sanos, pero sin estar sanos la vida no es vida. Esto tiene muchas. Y luego hay asuntos que no dejan de tener una gran importancia de dilemas éticos. Y no solo me refiero a los del principio y final de la vida que mueven, como sabéis, cantidad de polémicas. Recientemente, España, el Consejo General de Colegios de Médicos, ha aprobado un nuevo código deontológico. La profesión médica. Hace unos días, puse una radio por casualidad. No sabéis cómo tronaban contra dicho código. Es uno de los códigos más modernos, moderados, tolerantes, en los que por primera vez a los médicos se nos dice que tenemos que tener fundamentalmente en cuenta la perspectiva de los pacientes, no imponer la nuestra, etc. O sea, hay ahí dilemas de ese tipo. Dilemas éticos, de principio, fin de la vida. Pero también otros dilemas. Hasta qué servicios de salud tenemos que financiar. ¿Vale la pena, por ejemplo, gastar una enorme cantidad de dinero en un medicamento que favorece muy poco a muy pocas personas? ¿Quién decide? ¿Qué prioridades? Todos estos son algunas, sin entrar ya en lo propiamente dicho, la práctica médica. Esto configura una serie de temas, algunas cuyas reflexiones pongo ahí. De un lado, la práctica médica tiene una enorme complejidad. No es posible hacer, al mismo tiempo que se debe hacer, medicina basada en la evidencia, en aquello que está probado. La medicina no es un libro de cocina. La medicina ya no se practica, aunque los servicios de salud son intensivos en personal, persona a persona. Detrás hay una potente, complejísima organización. Esa organización, su gobierno, su gestión, tiene retos increíbles. Por último, y no en último lugar, la sanidad es política. Se mueve en un escenario en el que distintos intereses entran en juego. Hay que tomar decisiones en marcos de consenso, de reglas de juego, etcétera. Bien, planteo aquí simplemente a modo de reflexión así inicial, lo que es el proceso de atención médica con esquema de ingeniería. Si esta es la caja negra donde el sistema de salud toma decisiones de prevención, de tratamiento, de diagnóstico, los pacientes requieren, cuando entran en este sistema, recursos. A partir de ahí se producen servicios, outputs, por una serie de procesos que no vamos a lanzar en ellos, pero que son una parte extraordinariamente compleja de la sanidad y que progresivamente la sociedad nos pide a los profesionales sanitarios transparencia de la relación entre los recursos que ponemos, lo que sacamos en términos de actividad, pero también lo que sacamos en términos de resultado, hablamos de productividad, de eficiencia, de calidad. Este esquema simple produce una enorme complejidad interna, pero sobre él podríamos construir toda una reflexión sobre lo que es la medicina, qué no es, qué vericuetos de análisis o de complicación tiene. He traído aquí el esquema de un profesor mío, porque es muy elegante, la forma de presentar el sistema sanitario como que tiene una serie de palancas, de botones, que permiten modular una serie de objetivos intermedios. Estas palancas son la financiación, cómo financiamos un sistema, si lo financiamos por copagos, por seguros, privados, públicos, por impuestos, cómo paguemos al personal, a los médicos, cómo financiamos los hospitales, si les damos a un hospital un presupuesto fijo o no, por cada cadera o catarata que arreglen, si les pagamos una cantidad, cambiará totalmente el sistema. Si pagamos a los médicos por acto, les pagamos el sueldo, les pagamos per cápita. ¿Cómo organicemos el sistema? Si sucede, por ejemplo, como nuestros colegas de Francia, que uno puede ir a la mañana al médico a quien quiera, o como en España, donde cada uno tenemos nuestro médico. Son maneras muy diferentes de organizar las cosas. ¿Qué regulación tenemos en el sistema? ¿Puede vender medicamentos quien quiera? ¿O únicamente los que tienen título de farmacéuticos pueden montar una farmacia? ¿Cuando uno es médico, es médico para toda la vida? ¿O la sociedad nos debe pedir que cada cierto tiempo revalidemos, que conocemos, que nos mantenemos al día? ¿Con qué estándares éticos? ¿Quién nos vigila, los profesionales sanitarios? Todo eso de regulación de comportamiento influye dramáticamente en la eficiencia del sistema, en el acceso que la gente tiene. Si ponemos copago para algunos será una barrera, por ejemplo. Pero también en la calidad de los servicios. Tendemos a actuar de acuerdo con aquello que nos recompensa. Y de esta manera, por ejemplo, si pagamos a los médicos por cada operación, los médicos tenderán a operar. Y nos encontramos, como hace unos años en Alemania, que los alemanes operaban el doble de apendicitis que los británicos. Los británicos les pagaban por sueldo y a los médicos alemanes por acto. Ante la duda, los británicos desarrollaron aquello tan pacífico de esperar y ver. Los alemanes operaban. Todas estas cosas influyen. Es sencillamente como un cuadro impresionista y rápido de qué va esto del sector salud. Al mismo tiempo, las características que hay del sistema hay que enmarcarla en su contexto. Muy a menudo en el sector sanitario hay debates. Nos arrojamos unos autos evidencias de lo que se hace en un lugar como prueba de que aquello es bueno, el lugar es prestigioso, remoto. Pero las características de un sistema hay que ponerlas en contexto. No vale decir que los médicos franceses, ahí al lado de la frontera, ganan, pueden estar facturando 21.000 euros al mes, comparado con, no sé, los 4.500 o así que puede tener bruto un médico español. Si no tenemos en cuenta que realmente al otro lado de la frontera, los médicos son pequeños emprendedores, son profesionales liberales, pequeños empresarios. Y ahí entra todo. O sea, son modos distintos de hacer las cosas. Luego las características no pueden estar, no pueden estar aisladas. Nosotros llamamos, por ejemplo, a nuestro directorio de hospitales, les llamamos gerentes, igual que los británicos, pero nuestros gerentes dan cuenta ante el que les nombró. No dan cuenta como el mundo anglosajón ante un consejo. O sea, las mismas palabras significan distintas cosas. Por lo tanto, hay que, como decía Bertolt Brecht, pesar cada cosa que nos dicen de esto como si fuera moneda falsa. Y dudar de todo. Una de las cosas que me gustaría servir a esta sesión mía inicial es como para vacunar contra el contrabando de ideas. Aquel que pretende que porque otros tengan copago. O los suecos tienen copago. Si los suecos tienen copago, ¿cómo no lo habremos de tener los españoles, que somos más pobres? Este tipo de cuestiones, pero nadie comenta en qué circunstancias se hizo la reforma de las siete coronas, por qué y en qué, de qué historia viene el sistema sanitario sueco y de qué historia viene el nuestro. Y qué ventajas o inconvenientes tiene una u otra cosa. Esto es lo que yo trataría de... Esto muestra igualmente esta complejidad y diferencia de visiones. Este diagrama de araña muestra en distintos países, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, desde lejos se puede apreciar simplemente la distribución. Como distintos inputs de los servicios, camas, resonancias magnéticas, número personal, tiene una distribución distinta, pero muy distinta en los países. Esto también vacuna contra otra cosa. Eso que dice que la OMS nos recomienda cuántas camas hay que tener por habitantes, cuántos médicos o cuántas enfermeras. No existe tal cosa. La mezcla de inputs es muy distinta en distintos países, porque los inputs, los distintos componentes, no siempre hacen lo mismo, tienen la misma relación. Por último, en esta suerte de cosas impresionista, médicos por mil habitantes. Creo que España está aquí, Spain. No está abajo, ¿verdad? Sin embargo, hay un grito de que nos faltan médicos. ¿Cómo es que nos faltan? Esto es también parte de esta complejidad. Ver esta diversidad de inputs, por ejemplo, médicos por mil habitantes, y sin embargo, como algunos países que estamos en la parte alta del número de médicos, decimos que nos faltan médicos. ¿Por qué? Puede ser una cosa importante o divertida para el comentario posterior. Otro tema de esta complejidad es la variación de la práctica médica. Esto es uno de los trabajos más importantes y quizás desapercibidos que se hacen en España. Análisis de la variada de la práctica médica. Si tuviéramos tiempo para entrar en esto, veríais cómo, por ejemplo, varía la tasa de cirugía de cátarata, pruebas que se piden. ¿Por qué hacemos cosas tan diferentes? ¿Por qué, por ejemplo, el número de individuos en insuficiencia renal en Estados Unidos es mucho mayor que la de Canadá? ¿O por qué la cantidad de bypass coronarios que se hacen en un país puede ser hasta el doble de otro? Cuando la mortalidad coronaria es la misma. ¿A qué se debe? Esto cuestiona lo que hacemos los médicos y obliga a la sociedad a entrar en la caja negra. Oye, ¿a ustedes qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Con qué resultados? ¿A qué coste? ¿Qué implicaría hacer esto de otra manera? Por poner un ejemplo típico, en Madrid, en los hospitales privados, la tasa media de cesáreas es de un 40%. En Tijuana, en el sector privado de la medicina, en una tesis reciente que vi, 90%. Este tipo de cosas. Plantean interrogantes sobre lo que hacemos los médicos, por qué, en qué contextos. Y también plantean algunas cuestiones sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. ¿Qué es lo que queremos sostener? ¿Una sanidad con 40% de cesáreas? Por ejemplo, imaginaos, 40% es hospitales de un subsistema de seguridad social mexicano. Alguien puede... Lo nuestro, lo normal sería un 15%, para que os hagáis una idea. Lo normal, dada la patología y tal. De una visión así global de lo que pasa en la sanidad en el mundo, algunos de los problemas comunes son estos. Limitación de recursos, siempre. Los recursos son, por definición, limitados. Y en este sector, todo presiona al alza a los costes. Absolutamente todo. Desde los miles de investigadores que están colocando moléculas en el mercado, las compañías farmacéuticas, los que investigan nuevas cuestiones, nuevos métodos diagnósticos, profesionales que inventan técnicas nuevas, pacientes que no nos resignamos a que, sencillamente, la vida humana tiene un límite y al final todos nos morimos y antes de morir nos enfermamos. Todo eso tracciona los recursos hacia arriba. Pero también errores clínicos. Hace ya mucho tiempo, en Estados Unidos publicaron un informe sobre los errores clínicos y la seguridad de los pacientes. Ese es uno de los temas más descuidados en los que hay una enorme cantidad de trabajo a hacer. Esto tiene que ver también con baja calidad, con pacientes que no son bien atendidos. Esto es una realidad en todo el mundo. Si alguien está interesado en estas pequeñas cosas, recomiendo el discurso del actual director de Medicare cuando graduaron a su hija en Yale. su propia experiencia de médico, un médico enfermo, cómo es tratado por sus propios compañeros. Interesantísimo. Despilfarro. Todo lo que no es necesario, despilfarro. Todo lo que no está bien hecho. Lo prevenible que no prevenimos. Variaciones injustificadas de las que ya he hablado. Nuestra prisa en adoptar innovaciones que sin embargo no aportan mucho. O nuestra lentitud en dejar de hacer cosas que ya no sirven. Por ejemplo, recientemente, una persona muy conocida ahora estuvo en la UBI porque alguien le hizo una prueba que posiblemente ninguno de nuestros médicos debería recomendar. La prueba de PSA para screening de próstata. Son multitud de cosas que están ahí que forman parte de la reflexión. Bien. Muy rápidamente, porque esto escapa a mí, un poco a lo que es mi especialidad y a lo que yo sé, pero los sistemas de salud consumen una enorme cantidad de recursos. Ya estamos en una época de crisis. Esto sucede en toda Europa. En toda Europa. Y esta crisis económica está obligando a todos los sistemas a reaccionar de una u otra forma. Es interesantísimo un informe que os lo he puesto aquí. Estas son reflexiones de The Economist, un gráfico. Unos dicen que hay que aumentar los impuestos y otros dicen que hay que bajarlos. Pero los tiburones están esperando la salida. O sea, en este contexto, todos los sistemas europeos, absolutamente todos, se están moviendo en todos los países con distinto nivel en una situación de crisis. Y son malos tiempos para los servicios públicos. No voy a entrar en ello, porque además están comentando en otra sala. Pero este informe de Hope, Hope es como una asociación de hospitales europeos, hace un repaso de una serie de países de qué están haciendo. Y vemos un poco cómo las distintas prioridades, las distintas visiones políticas de los países, impactan en lo que se hace. Por ejemplo, me ha impresionado mucho cómo la prioridad fundamental de los suecos es mantener el empleo en los sectores de servicios. Otros no. No valoran esto. En cualquier caso, hay una cosa clara. La crisis afecta a la sanidad de una manera especial, sencillamente porque tiene la tensión al alza de los costes por la magnitud de su peso en los presupuestos públicos y por su visibilidad en ese sentido económico. Entonces, aquí estamos en un contexto en el que todos los países ha habido medidas de uno u otro tipo, más o menos radicales. Y como digo, el informe este que se puede encontrar en Internet, mira, hasta qué punto se han tomado medidas que afectan a la sanidad, sobre todo a los hospitales en distintos países. Paso esto y entramos más en materia. La Europa sanitaria. Muy a menudo en España hablamos de Europa, de lo que sucede al otro lado de los Pirineos, nos olvidamos de nuestros vecinos portugueses y hablamos como si fuera una única realidad, una realidad uniforme y común. Bien, en muchos aspectos cuando uno vive fuera de Europa, vemos que los europeos tenemos muchas cosas en común. Pero, en sanidad, fundamentalmente, hay dos sanidades, dos Europas sanitarias. Se ha puesto aquí un informe reciente, igualmente localizable y descargado por Internet, que es una visión de Europa, de la sanidad en Europa en el año 2010. Los datos combinados del Estatuto Estadístico de Unión Europea y OCDE. Algunos datos que luego presentaré vienen de aquí. Importante señalar a la hora de ver qué pasa en Europa en sanidad, tener una visión de que realmente hay como, no solamente en sanidad, sino en otros aspectos, dos Europas culturales. No es lo mismo la cultura política, administrativa y económica del mundo continental europeo, paradigma Francia, que la cultura administrativa, política y económica del mundo cultural anglosajón, paradigma Reino Unido. Son mundos distintos. Nosotros pertenecemos a la cultura administrativa napoleónico francesa. Para dar una plaza damos puntos en un intento de objetividad, una tesis son tantos puntos, tantos años son tantos otros y al final se suma y para ahí va la plaza. En el mundo anglosajón las cosas son de otra manera. Nada es obligatorio pero todo es obligado. No te darán puntos por tener la tesis pero si alguien piensa que alguien debe tener estudios habrá eso. O un puesto de trabajo nadie dice que uno tiene que tener más de 40 años pero no le darán trabajos a gente. Es otra cultura. Al mismo tiempo su capitalismo es distinto, es más depredador. Es el capitalismo anglosajón versus el capitalismo renano. Allá no tienen derecho administrativo. Funcionan en otra cultura. No diré que mejor o peor. Es distinta. Esto es importante porque nosotros venimos de una cultura napoleónica administrativa que sin embargo como luego veremos hablar del sistema español la tenemos un tanto degradada y mantenemos restos de esa cultura burocrática administrativa y vamos incorporando algunas cosas de otra cultura pero a cachos. Importamos como veíamos antes una cosa pero no el contexto en el que esa cosa se mueve y desempeña. y uno de los temas importantes es que en un mundo global estas culturas se mezclan y empieza a haber intercambios y de hecho por ejemplo ahora Francia tiene una nueva ley que introduce suprime una exigencia que era clásica para ser director de hospital y ya no va a ser necesario haber hecho la oposición para entrar en la Ecole Nacional de Saint-Péblic y salir con los galones de director de hospital. Esto es un cambio gigantes con la cultura francesa. O sea estamos viviendo una época en la que al mismo tiempo que se mantienen estas diferencias culturales que tienen impacto en otras cosas existe una suerte de hibridación pero es bueno decirlo. Quien se lleva el gato al agua en la cultura de la globalización mundial en la cultura anglosajona. De hecho por ejemplo Bolonia la gran reforma a la universidad europea continental no es sino meter en parámetros de universidad anglosajona la vieja universidad continental europea. Lo mismo pasa también en algunos aspectos de sanidad. Entonces tenemos dos grandes europas sanitarias la Europa cuyo referente sería Alemania la Europa de la seguridad social clásica cuyo referente es la seguridad social que montó Alemania la Alemania de Bismarck en 1881 de alguna manera nacionalizaron las cajas de resistencia de los obreros la clase dirigente alemana era lo suficientemente inteligente como para hacerlo de esta manera. Años más tarde muchos años más tarde de hecho hace ahora 63 años al final de la segunda guerra mundial los británicos se premiaron a sí mismos con un sistema de salud que deseaban que les cuidara de la cuna a la tumba from the cradle to the grave ha sido modelo para el mundo un referente de hecho todos los países del sur de Europa que a finales de los 70 despertamos a la democracia o experimentaron un impulso de fuerzas progresistas como Italia cambiaron sus sistemas de seguridad social a este modelo anglo-nórdico pero obviamente con las características de estos países ¿y qué es lo que diferencia a estos países? Muchos de aquí del País Vasco estamos muy familiarizados con lo que sucede en Francia aquí existe un seguro es la seguridad social paga la sanidad pero la seguridad social alemana o francesa ni emplea médicos ni tiene hospitales hay hospitales públicos en Francia pero no son de la seguridad social en Alemania hay hospitales públicos son de las universidades incluso de algunas ciudades y demás entonces la seguridad social compra servicios para y los médicos el 60% de los médicos franceses son privados son pequeños empresarios la gente cuando va al médico paga luego la seguridad social le reembolsa le reembolsa un tanto esta es la medicina que sucede aquí esta es la Europa central la Europa nórdica anglo-nórdica es más parecida a lo que tenemos nosotros el gobierno financia el gobierno tiene hospitales no siempre en los hospitales emplea médicos pero los médicos de cabecera unas veces son empleados públicos otras no en los países del sur de Europa conocéis el sistema español es muy parecido al portugués el italiano es parecido al español solo que los médicos generales por ejemplo no son empleados públicos son también pequeños son profesionales autónomos liberales entonces tenemos dos Europas dos Europas sanitarias que obviamente el sistema español tiene muy poco que ver con el sistema francés lo vamos a ver luego es a la hora de hacer comparaciones de ver las cosas de que funciona o no y como funcionan las cosas esta es una información clave por eso me he detenido en ella si lo ponemos en esquema vemos que la sanidad normalmente podemos distinguir dos grandes dos grandes barras de coordenadas de lo que es la financiación el aseguramiento y la provisión la financiación en Europa es o bien por impuestos o bien por seguridad social Europa es de la región del mundo donde el sistema público se hace cargo de los servicios de salud la provisión los médicos los hospitales etcétera en hay países donde es provisión propia del financiador como España en otros países donde el financiador tiene que ver proveedores ajenos y en este mapa podemos colocar los distintos países aquí tenemos por ejemplo países sistemas de contratos Alemania Francia Bélgica y Austria es financiación de seguridad social pero esta seguridad social no construye hospitales no emplea personal sanitario compra servicios para lo que llaman en América Latina una palabra preciosa derecho a dientes aquí diríamos beneficiarios compra servicios luego España y los países de Iberoamérica y del sur de Europa desarrollaron sistemas de seguridad social tardía como eran tardíos construyeron hospitales emplearon personal etcétera aquí está España pero únicamente luego en el 97 España pasa a estar aquí financia la sanidad por impuestos y aquí estamos países financiados por impuestos que son que llamamos sistemas públicos integrados las autoridades la administración tiene hospitales emplea personal dentro de los países por impuestos hay dos países al menos hay más pero he puesto dos grandes cuyos médicos generales no son empleados públicos Reino Unido e Italia y este es un panorama muy gráfico de lo que es la sanidad europea lo importante aquí no es tanto si financiamos la sanidad por impuestos o por seguridad social sino el hecho de estar al lado de allá o al lado de acá de las coordenadas ¿qué sucede en el lado de aquí? en este lado sistemas públicos integrados la calidad la eficiencia la transparencia de los servicios sanitarios públicos no será muy distinta a la calidad y eficiencia general de la administración pública pongo un ejemplo alejado es bueno hablar de países lejanos el hospital público argentino el hospital público argentino es muy parecido a lo que es el sector público en Argentina igual que en Suecia el sector público sueco tiene mucho que ver con lo que es el sector público sueco la regla se cumple no hay facturas en los cajones etcétera no hay corrupción España estamos a medio camino a medio camino no es correcto decir mi impresión personal es que el sector sanitario español es bastante mejor que el resto de todo lo público que tenemos pero luego comentaremos entonces aparte de eso aparte de esta visión cabe otra visión y es que los estados en la Unión Europea España por ejemplo pero también Suecia pero también Italia pero también Reino Unido ya no son lo que eran ya no son uniformes y aquí tenemos estados unitarios y estados federales o asimilados España todos los efectos prácticos vamos a hablar de que es un país federal y entonces el sistema sanitario empieza a variar también y no sabéis cómo es interesante por ejemplo muchas de las reflexiones que se oyen sobre Gran Bretaña alguien se le olvidó decir que lo que usted dice nada más que es aplicable a Inglaterra Inglaterra no es Gran Bretaña como Castilla no es España de la misma manera lo que pasa es que Castilla se ha empobrecido con el tiempo y no tiene el peso demográfico que tiene Inglaterra dentro del Reino Unido pero esto es de una enorme importancia porque muy a menudo se habla de países y claro Italia ¿qué Italia hablamos cuando hablamos de Italia? ¿la Italia de Emilia Romagna o la Italia del Sur? ¿la de Lombardía la Toscana o la de más abajo? y de España igual ¿qué hablamos por ejemplo de país valenciano con un 20% de población metida en un régimen de ¿cómo se llama? concesión administrativa PEIFI sanidad privada o hablamos de país vasco y navarra entonces esto es muy importante el caso más dramático y donde la diferencia es mayor en lo que yo he podido ver es Reino Unido Escocia e Inglaterra cada día son como dos países más distintos desde el punto de vista sanitario mientras que Inglaterra se desliza por la vía de la competitividad la competencia una palabra clave que es elección por parte del consumidor choice es el gran planteamiento o sea el dinero sigue al paciente que lo habéis oído Escocia ha eliminado el mercado interno va más en los valores tradicionales socialdemócratas Escocia por ejemplo es muy interesante el debate ahora porque claro la crisis aprieta a todos los escoceses no pagan nada por medicamentos tampoco pagan nada por ir a la universidad y tienen los servicios sociales gratis al sur al sur de la frontera no es interesante seguir este debate y comparar como se mueven las cosas Esta es una frase de Grier no hay no hay posiblemente ningún otro sitio de país así que tenga estas diferencias como dice Grier aquí en Inglaterra los pacientes son consumidores en Escocia son pacientes o sea con todo lo que implica luego hay otras derivadas por ejemplo un profesor de la London School of Economics tiene un artículo elegantísimo en el que viene a decir que los ingleses tratan a los médicos fundamentalmente como si fueran Sancho Panzas movidos por el interés con esto del pago por pago por por rendimientos mientras que los los escoceses irían más a a los valores a lo que son los valores profesionales bienvenido consejero esto te lo sabes tú bien dentro de esto de este recorrido por los países europeos hay una serie de países ya he dicho más próximos al nuestro obviamente Reino Unido con esta diferencia que he mencionado pero los países nórdicos dentro de los países nórdicos de nuevo un cajón que abarca muchas cosas grandes diferencias Italia es también similar a nosotros con grandes diferencias internas Portugal es un país fascinante que está haciendo reformas muy interesantes y en Francia el sistema de hospitales públicos es muy interesante es un sistema muy parecido tiene muchas cosas similares a nuestro sistema sanitario tiene por ejemplo nosotros tenemos estatutario ellos tienen función pública hospitalier hacen también el sistema de plazas muy similar parecido al nuestro lamentablemente las nuevas generaciones ya no leen francés y nos hemos olvidado de aprender de ellos que tienen cosas muy interesantes y así como resumen de este viaje rápido un compañero mío de la escuela José Ramón Repullo y a mí nos encargaron un estudio de ver que sucede precisamente en estos países estos países más similares a nosotros y en el trabajo más bonito que nunca nos han encargado pues fue hacer una visita in situ con un cuestionario estructurado está todo en la página web de entrar mirar esos países por dentro ver cosas de esos países las conclusiones son más largas de los que aquí podemos encontrar pero así a efectos de algunas características comunes de interés sobre todo en los más ejemplares he señalado algunas por ejemplo ser público no significa ser parte de la administración pública no son los servicios en ningún país nórdico ni en el Reino Unido la sanidad es parte de la función pública no son funcionarios los hospitales en estos países están organizados los servicios más como empresas públicas que como departamento de la administración general no tienen interventores no van a la mesa a la función pública cuando falta una persona en el hospital el hospital la contrata si no la hay en España allá vienen a España por él incluso le hacen una entrevista aquí en Madrid en fin es otra una gran autonomía de gobierno más cosas todas las instituciones tienen órganos de gobierno no funcionan como funcionamos nosotros con una persona que está al frente que da cuenta al de arriba que le nombró y que cuando el de arriba le nombró cambia este también cambia comentaba el otro día por ejemplo en Escocia cuando hubo elecciones en el 2007 el gobierno laborista perdió ganaron los nacionalistas escoceses que ahora ya gobiernan con mayoría y no cambió el equivalente a lo que sería el director general de Osaquidecha por supuesto es impensable que cambie un director de hospital porque son parte de estas cosas la gestión es profesional no partidaria pero es que la administración pública está en esas coordenadas también y luego existe una cierta cultura democrática en la que se debaten las cosas los políticos no vienen con su saco de ideas geniales y presentan una norma la cosa va primero que hay un libro blanco ese tipo de cosas en fin son algunas de las diferencias que hemos visto a la hora de valorar ¿cómo vamos de tiempo? justitos vale pasar esto más rápido a la hora de valorar qué hay por el mundo en términos de debates sobre la sanidad he entre sacado una serie de temas como 10 temas que están siendo objeto de debate que tienen que tienen documentos interesantes se quedan luego en la presentación los documentos son localizables que tienen que ver con la sostenibilidad con el reto de la cronicidad que aquí en Euskadi y ahora que está el consejero delante es bueno decirlo el país vasco lo ha puesto en la agenda pública de la sanidad española gracias a eso se está en otros lugares dando cuenta de lo que significa este tema luego hay cuestiones interesantes respecto a economías de escala formas de organizar la sanidad y no solamente en India en otros lugares busca de nuevas fórmulas organizativas por ejemplo ¿tienen interés las cooperativas en sanidad entre el mundo comercial de montar de la medicina como empresa? ¿cómo sería por ejemplo nuestros centros de salud si fueran cooperativas? en Reino Unido se lo están planteando tanto a la derecha como a la izquierda la mutualización de ¿qué sucede o cómo mover hacia el interés de los servicios de salud los pacientes pacientes más activos e informados que nos da internet el potencial de las tecnologías de la información que va a ser tratado en este seminario ¿cómo mover la efectividad hacer más efectivos los servicios sanitarios? Barack Obama por ejemplo ha puesto ha metido como mil millones de euros de dólares en investigar en mejorar la efectividad de los servicios de salud no en último lugar ¿cómo implicar a los médicos? ¿cómo dinamizar los valores de la profesionalidad? ¿cómo? y de de lo que significa compromiso con los pacientes pero también con el sistema sanitario y por último no en último lugar los temas de gobierno he planteado algunos de los temas me interesa sostenibilidad porque tiene que ver con algunas otras cosas la sostenibilidad de los sistemas de salud la podemos ver desde dos perspectivas una externa sostenibilidad fiscal y otra interna ¿qué es lo que hacemos los servicios de salud para hacer lo que hay que hacer hacer bien lo que hay que hacer lo que se hace? entonces la sostenibilidad externa tiene dos dimensiones una es la económica y otra es la política la económica es nos podemos permitir pagar el sistema y la política es el apoyo de la gente sobre la sostenibilidad la pregunta correcta no es si el sistema es sostenible sino que hacer para hacerlo sostenible porque no hay ninguna alternativa razonable a no tener un sistema público de calidad pero claro la sistema público la expresión buen sistema público de salud es todo un mundo como decía antes no es únicamente sostener el sistema de salud es sostener un buen sistema de salud un sistema que no meta errores que haga lo que hay que hacer que no desperdicie dinero que no haga cosas que no sirven para nada etcétera etcétera esto nos mete en lo que podíamos llamar sostenibilidad interna he traído una serie de frases por ejemplo el debate canadiense reciente de unos años uno dice que la sanidad no es sostenible tal como ahora va y un romano dice una cosa muy obvia la sanidad de los canadienses es tan sostenible como quieran los canadienses sostenerla que coincide con otra frase de un economista de Princeton V. Reinhardt en el fondo el debate sobre los servicios de salud es un debate no tanto sobre macroeconomía sino la economía de compartir la economía de la solidaridad y esto es un por eso digo que la sostenibilidad fiscal es un argumento político lo podemos analizar luego en cómo se mueven los gastos sanitarios de los países que implican o no implican la variabilidad del gasto etcétera sin embargo la sostenibilidad interna es un reto permanente cómo hacer las cosas bien cómo mejorar la eficiencia cómo hacer lo que hay que hacer y esto es algo que luego con el reto de la cronicidad he puesto aquí la estrategia del País Vasco y fijaros que ya hace tiempo mucha gente viene diciendo que este tema es de una gran relevancia los pacientes crónicos hay cantidad de documentación como luego queda ahí se puede ver por ejemplo estos son datos de Escocia enfermedades crónicas qué carga de enfermedad significan y cuando se hace por ejemplo lo que aquí se plantea hacer en el País Vasco ¿qué resulta? y resulta que bajan por ejemplo un 15% las urgencias un 40% las readmisiones por urgencia las camas hospitalarias etcétera son cosas que cuando se hacen tienen un impacto real en el mundo sanitario es muy interesante antes mencionaba el consejero de economía este informe sobre el peso de la demografía esto es un informe sueco que es una pena no haya más tiempo a comentar donde los suecos hacen una modelización de 300.000 personas de lo que significaría gasto sanitario y gasto social en los próximos hasta el año 50 y entonces ven por ejemplo cómo el objetivo es comprimir la morbilidad si me permiten la buta de cómo hacer que cuando nos muramos nos muramos sanos estar enfermos el menos tiempo posible con la menos intensidad posible justo antes de cuando nos toque morirnos de viejos y cómo es muy interesante sus conclusiones las implicaciones del gasto cuáles son las variables que influyen de verdad que para el señor director de Eustach sería una es un modelo de datos objetivos que sería interesantísimo poder modelar aquí en España es seguro que los el modelo el modelo SESIN de aquí vienen los son los datos no puede uno mirar lo que implican en distintos escenarios de compresión de la morbilidad un coste u otro ligado a esto van los temas de fin de la vida sencillamente mencionarlo no es posible entrar en ello pero el último año es carísimo y no solamente es caro la gente raramente nos preguntan dónde queremos morir o cómo es un tema que está en la agenda de muchas formas de muchas gentes los otros temas sencillamente son temas que entran en el debate de todos los países pero que no da tiempo a ver quiero entrar ya por terminar en lo que es un poco el sistema español cómo nos movemos en este asunto el sistema sanitario español como he mencionado antes de paso es posiblemente el mejor servicio público que tenemos es piedra angular del bienestar como ha dicho antes el consejero gastamos relativamente poco en él el coste es razonable tiene gran apoyo es el mejor servicio y tiene una serie de características todas ellas buenas posiblemente con la excepción de algunas una de ellas es por ejemplo que es un sistema que está organizado dentro de la administración pública y como parte de la administración pública esto a mi entender es un grave error una cosa es que sea público y otra cosa es que se mueva con las reglas con las que se mueve la burocracia pública ningún país que tiene un buen sistema de salud tiene un buen sistema público integrado mete la sanidad como parte de la burocracia pública y más en un país donde la burocracia pública tiene las remoras que todos conocemos es una asignatura pendiente en nuestro país desde el cabo Finisterre al cabo Gata a nivel central o a nivel autonómico lo demás es correcto y es bueno es posiblemente son características buenas que tienen los sistemas buenos vale además nuestros resultados no son malos este es un dato que se maneja en la reforma de Estados Unidos acerca de mortalidad susceptible de ser influida por los servicios de salud y aquí veis España en cuarto lugar mundial detrás de Francia Japón y Australia no está mal de todas maneras la autocomplacencia en el sistema de salud español debemos ser muy moderados una cosa es que digamos que está bien que es bueno lo es que es valioso lo es y otra cosa es la autocomplacencia nuestro sistema de salud deja fuera a las élites ya lo veremos luego pero por ejemplo cuando alguien los holandeses miran más en detalle cosas más finas descubren por ejemplo que nuestros pacientes con fracturas de cadera son los que tardan más en ser reparados únicamente un 30% les operan en las primeras 48 horas o sea cuando miramos más en fino algunas cosas suceden y pensad en vuestra vamos nuestras abuelas mi madre ha tenido fractura de cadera afortunadamente se la operaron antes nada tiene que ver con que yo sea de la profesión pero en fin aunque mi hermana también lo es con lo cual uno nunca sabe esto es por ejemplo otro indicador mortalidad hospitalaria 30 días por infarto miocardio y otras cosas aquí están los países nórdicos aquí está España de dónde salen estos datos etcétera pero esto es lo que hay que mirar esto es la experiencia de los pacientes nuestro sistema es bueno pero no sería bueno ser demasiado autocomplacientes en ello nuestro sistema es bueno pero por ejemplo es muy poco eficiente nuestros hospitales funcionan de 8 a 3 en todo el mundo desarrollado funcionan de 8 a 6 o a 5 siendo las inversiones las estructuras más caras que tenemos en cualquier ciudad o comunidad autónoma no es muy sensato sacarle tan poco rendimiento por poner ejemplos puedo poner alguno más y aquí ha traído dos comparativas rápidas sobre España y estos dos países por ejemplo seguimos sin incluir a todos los ciudadanos en la sanidad no tenemos cobertura universal nuestras élites no están en la sanidad pública los profesores de universidad por ejemplo de instituto los jueces los fiscales los de la administración central esto es una cosa que tiene mucha más influencia e impacto de la que nos podemos imaginar nuestro sistema está integrado como he dicho en la administración pública no lo está en otro sitio si nuestra administración no es particularmente ágil y tiene un sistema en fin por otro lado cambiamos pocas cosas no tenemos la política sanitaria española no está en la agenda no está en la agenda podía dar miles de ejemplos de ello tenemos un tejido profesional hospital y sindical extraordinariamente complejo nuestros directores de hospital tienen normalmente siete sindicatos en su y además sindicatos que rivalizan entre sí y en que rivalizan en ver quien castiga más duramente a la administración enemiga tenemos una cultura netamente adversarial en el mundo sindical que tiene cogidos exactamente a los responsables públicos en términos de innovación y demás en otros países que hemos visto en estos países por ejemplo hay un solo sindicato médico hay un por ejemplo en el mundo británico en el mundo y el mundo nórdico este sindicato médico edita una revista que leemos todos los médicos españoles es otra cultura profesional que modifica enormemente las relaciones laborales y luego dos aspectos que he mencionado gobierno por órganos por órganos colegiados y una cosa el respeto en sectores tan complejos como este a la opinión de los expertos antes de actuar preguntar cosas hacer un informe funcionar por libros blancos antes de leyes este tipo de cuestiones entonces a la hora de mirar el sistema español uno cabe mirar múltiples planteamientos pero yo he agrupado los problemas en problemas comunes a todos los sistemas desarrollados ya lo sé he comentado problemas crónicos específicos y problemas agudos el problema agudo es la deuda entre los problemas crónicos los hay de diseño estructural no sabemos si nuestro sistema sanitario es carne beverage o pescado Bismarck si somos de seguridad social o somos de impuestos una cosa es evidente no es ni lo uno ni lo otro financiamos por impuestos pero la sanidad todavía no es un derecho cívico igual para todos y esto tiene no sabemos ni siquiera quién tiene que hacerse cargo del aseguramiento luego hay asuntos económicos ¿cómo puede ser que un sistema tenga una deuda reconocida de 14.000 millones de euros si nos enteremos ahora? el presupuesto Euskadi es al margen posiblemente igual que Navarra pero en el resto del país el presupuesto sanitario es sencillamente un brindis al sol todo el mundo sabe que el presupuesto es inferior al gasto el año pasado y nadie espera que se cumpla con lo cual las consecuencias de ello son dramáticas y luego tenemos problemas de gobierno y gestión algunos que he mencionado y de contenido organizativo de los servicios en el País Vasco de nuevo es una excepción parcial en esto pero el sistema sanitario español sigue sin considerar que los ciudadanos tenemos dientes servicios de cuidados en fin cosas que necesitan ser reorganizadas y no lo son sobre la cobertura sanitaria no estar en detalle pues estos son los datos aproximadamente contando con las profesiones las mutuas sustitutorias de la seguridad social de arquitectos y abogados es posible que haya 3 millones de españoles más iguales que otros y estos 3 millones son los que cuentan luego no nos extrañemos que la política sanitaria no esté en la agenda política hace el año pasado cuando el Congreso de Economía y la Salud revisando me tocó hablar sobre el tema de equidad en el sistema de salud y vimos que aproximadamente un 40 por 5 los parlamentarios de los parlamentos autonómicos que analizamos tenían una cobertura sanitaria distinta a la común del país lógicamente debido a la extracción de profesionales liberales y a la extracción de funcionarios de muchos es interesante esto o sea que las comunidades autónomas que gestionan la sanidad los órganos que tienen de legislación y de control sean tan poco representativos de la ciudadanía en un cosa tan importante como es la sanidad que es normalmente 30-40% del presupuesto de las comunidades autónomas esto traduce un problema cuyas consecuencias derivan en muchos lados otro problema es esta mezcla de no habiendo debate venimos de un sistema de cultura administrativa nos movemos hacia otra cultura más de anglosajona pero tenemos posiblemente lo peor de ambos mundos tenemos la rigidez burocrática del mundo de la cultura administrativa con lo que ello implica e importamos de la cultura anglosajona cachos por ejemplo hemos importado gerentes y hemos traído la discrecionalidad en su nombramiento pero no los órganos que les controlan ante los cuales tienen que dar cuenta así podíamos decir de muchas otras cosas y en el marco del debate sanitario dada la correlación de fuerzas políticas que hay en España tenemos dos marcos de un lado un sistema sanitario que algunos piensan que es parte de la ciudadanía española hay otros que en España piensan que no que esto es una cosa territorial de lo nuestro de aquí y que somos autónomos totalmente autónomos en esto y este debate está atenazando cantidad de decisiones que no se hacen por ejemplo relacionadas con salud pública vacunas personal y demás como el equilibrio parlamentario en el congreso es el que es es muy difícil mover estas cosas y tenemos este debate político de situar la sanidad de desbloquear o bien desbloqueamos cosas a nivel central o bien las decidimos de otra manera esto tiene atado muchas cosas desde el estatuto marco a cantidad de otros temas a temas de salud pública luego hay un debate más soterrado en nuestro país derecha e izquierda más soterrado nadie aparentemente abiertamente el partido popular dejó allá yo creo que en el año 96 que se abandonaron los postulados de Fernández Miranda de mufacializar el sistema sanitario español es decir de implosionar el aseguramiento a partir de entonces no hay postulados abiertamente contrarios diríamos a lo que sería el acervo común no abiertamente en la práctica sin embargo están sucediendo cosas que alteran sustancialmente que alteran sustancialmente el panorama aunque en este contexto estas dos ejes del debate raramente en nuestro país se hace explícito últimamente han salido y ahora paso a comentarlo una serie de informes para hacer frente a los problemas ahora comentaré la situación de la crisis económica la conocemos todo el mundo es brutal algunos sistemas de salud han tenido que bajar el presupuesto un 10% un 11% como salgan de esta es algo que no creo que nadie tenga respuesta el gobierno ha adelantado que va a poner sobre la mesa 8.000 millones para pagar la deuda por eso tiene repercusión en cadena en toda aguas abajo de los contratos pero estos son los datos dramáticos y de un enorme impacto una de las cosas a tener en cuenta es que después de las transferencias el gasto sanitario evolucionó de esta manera hubo de alguna manera barra libre sanitaria subieron los sueldos se construyeron hospitales por cierto País Vasco es la única comunidad autónoma creo recordar o de las pocas que en los últimos 20 años no ha hecho un hospital nuevo lo cual no es malo en absoluto hay otros lugares donde se han hecho sencillamente pues por ejemplo Madrid en una decisión electoral decidieron hacer siete de un golpe no hay informe donde ni como en otros lugares los alcaldes querían tener un hospital y lo han tenido como se paga que médicos se encuentran y esto traduce esa cosa también traduce esto como la sanidad ha crecido por encima de la economía del país durante estos últimos años es decir venimos de un frenazo brusco de una situación de incremento alopante como antes mencionaba el consejero del gasto sanitario y de pronto un frenazo brusco ¿cómo hacer frente a esto? no es quizá no es el caso del País Vasco donde la disminución del gasto es menor pero en el conjunto de España esto es dramático y tiene consecuencias esto salió ayer en el periódico curioso que diga ahorro en el gasto farmacéutico no en otras cosas pero bueno entonces la pregunta es ¿dónde estamos? ¿qué problema? ¿tenemos crisis? bueno no sé a lo que se puede llamar crisis crisis en el sentido de que el modelo de sanidad pública esté en cuestión personalmente creo que no aunque algunos luego lo comentaré lo tienen más claro sin embargo sí que tenemos problemas y el peligro a mi entender más importante es recortes drásticos diríamos sin mirar a dónde sin mirar a dónde y el peligro sería no aprovechar esta situación de emergencia para hacer algunas reformas que tenemos que hacer esta es la cuestión ¿y qué reformas plantear o qué opciones? en primer lugar no hay soluciones rápidas las rápidas ya las ha puesto el gobierno quería ahorrar y a dónde ha ahorrado ha quitado sueldos y ha quitado gasto farmacéutico ha bajado los precios de los inputs y se ha ahorrado dinero punto ahora las otras medidas son de efectos son las estratégicas pero son efectos a más largo plazo y ahí es una de las cosas más interesantes en los últimos años es la plétora de informes que hay como luego la presentación queda a disposición de vosotros le he puesto los informes simplemente para que algunos son más este es más general pero esta es publicidad de una revisión que hicimos en Madrid sobre cómo deberíamos gobernar la sanidad en Madrid si tuviéramos tenido oportunidad pero aquí están informes por ejemplo esta fundación Bamberg de alguna manera plantea es una de las muchas fundaciones que se mueve el sector sanitario plantea una suerte de fragmentación del aseguramiento muy discreto muy enfarragoso pero ahí está Bernat Soria también financiado por Abbott lanza también una serie de propuestas no voy a entrar en ellas pero están ahí los compañeros de comisiones obreras a través del observatorio ponen también una serie de propuestas poco concretas diríamos lo que es la sabiduría convencional de posiciones de izquierda pro sanidad pero ojo se cuida muy mucho de decir dónde habría que hacer cambios porque para hacer tortillas hay que romper huevos y es muy es malo señalar cuáles hay que romper Pricewaterhouse otra consultora pone una serie de medidas algunas de las cuales tienen un enorme interés por ejemplo es curioso que incluye el tema del gobierno es por primera vez que aparece es curioso este tema se empieza a colar al mismo tiempo evidentemente cada uno de estos informes ninguno de ellos tiene conflicto de intereses quién lo financia qué interés pero el lector avispado puede responder rápidamente ver qué es lo que está detrás este es un informe del Consejo Económico Social más reposado hecho por expertos diríamos académicos algunos de ellos compañeros y amigos vale la pena leerlo pero no tiene propuestas concretas detalladas como si tiene por ejemplo este informe de Antares algunas de las cosas que plantea son extraordinariamente importantes y tiene un buen análisis de cosas un buen análisis este es el más reciente de una consultora de mayo de este año me acaba de llegar es un informe que por ejemplo plantea copago plantea algunas temas de interés para distintos planteamientos este es el informe del año pasado de nuevo de una consultora con 15 puntos que este año es reducido a 14 FEDEA una consultora del Banco de España también ha hecho el suyo como los dejo luego aquí por eso no entro en detalles pero sencillamente apuntarlos por si alguien tiene curiosidad que puedan ver en ellos o verlos este es el de médicos de familia médicos de familia recuerdos en fin que es una organización de médicos de familia que reúne 21 médicos 21.000 médicos es posiblemente uno de los pilares más sólidos del mundo profesional español por último he querido presentar el de tres colegas que son amigos que ha sido publicado en antivirus no, no hay antivirus esto es interesantísimo este informe está publicado en Gaceta Sanitaria es fruto de un delfín es interesante a quien le hacen las preguntas pero lo traigo aquí porque trae alguna cosa que no venía en otros es un delfín la gente que se le pregunta es gente informada es gente y trae como primera medida controlar la corrupción y la partidocracia esto no se había oído antes interesante interesante es interesante porque resuenan luego medidas reorganización del terciarismo según volumen por ejemplo en Madrid me parece que hay cuatro sitios que hacen trasplante de pulmón o sea cualquier hay determinados aspectos organizativos en el conjunto del país que implicar priorizar urgencias exploraciones replantear actividades preventivas en fin vale la pena leerlo mi colega Repullo plantea desde una perspectiva más micro porque no olvidemos son los médicos somos los sanitarios con nuestra decisión los que generamos el gasto variable como hacer ciertas cosas en el sector sanitario priorizar lo que añade valor de nuevo las crónicas y luego un tema que es clave fomentar y desplegar motivaciones intrinsecas y trascendentes hacer que los médicos sean valorados y valor en su trabajo y se sientan corresponsables más allá del paciente que tiene delante este es un tema crítico nunca insistiremos suficientemente en él porque es determinante clave de mejorar el sistema y ya por último mi propia conclusión hay que trabajar entre líneas de un lado el buen gobierno sentido todo lo que implica tal como lo está abordando por ejemplo el País Vasco con lo que se lea el Consejo Asesor para el buen gobierno de la sanidad aquí la cultura de excelencia clínica que es implicar a los clínicos y no en último lugar pacientes ciudadanos y meter la sanidad en la política una de las cosas que más contrasta de España con los países nórdicos con el mundo anglosajón Canadá esto Nueva Zelanda es la baja prioridad que tienen los servicios públicos en la agenda política el escasísimo debate que hay de temas críticos para el futuro del país por ejemplo un país como el nuestro tiene un 30% de fracaso escolar nunca se han levantado estados mayores para ver cómo abordar un tema que es estratégico lo mismo nos pasa con cuestiones sanitarias meter en la política este tema es crítico y con esto termino presentando el documento que presentó el consejero en el Parlamento Vasco en la versión castellana y la versión en euskera de las recomendaciones del Consejo Asesor sobre el Código de Buen Gobierno de la Sanidad Pública Vasca porque en él a mi entender está recogido posiblemente las lecciones más importantes que se pueden derivar de lo que ha sido de lo que podemos aprender de los países más avanzados y más similares al nuestro el futuro lo conocemos del pasado digo lo conocemos no lo podemos cambiar el futuro lo desconocemos pero lo podemos cambiar movernos por estas vías es una garantía que lo podemos cambiar a mejor gracias Muchísimas gracias Juan Manuel por tu excelente exposición nos hemos pasado el tiempo pero por otro lado me parecía un crimen el cortar esta interesantísima exposición pero en este sentido sí que voy a hacer un pequeño cambio de la agenda tal como la teníamos programada para intentar recuperar aunque también hemos empezado bien es cierto un poquito más tarde por la inauguración y entonces yo sé estoy seguro de que hay miles de preguntas posibles ante esta avalancha de información tan interesante y entonces si os parece vamos a hacer un receso de cinco minutos para empezar con la conferencia siguiente del consejero Bengoa prácticamente a tiempo y lo que haremos será al final de la sesión de hoy al final de la sesión de la conferencia del consejero intentar aglutinar las cuestiones que surjan puesto que lo que vamos a ver es cómo está la situación de los sistemas sanitarios en Europa España y ahora una parte importante de la situación de la comunidad autónoma de Euskadi y entonces refundimos estos dos temas que versan sobre lo mismo para unir las preguntas en la parte final de la conferencia si no les importa muchas gracias de la conferencia en la parte final de la conferencia de la conferencia Gracias. 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 Gracias.